Hey, buenas a todos chavales, aquí os traigo un nuevo vídeo Bueno chavales, aquí estamos de nuevo en Skywars Pero esta vez es en un vídeo Y chavales, voy a intentar hacerlo lo mejor posible Claramente, no voy a hacer team No voy a hacer team, claramente Y voy a intentar hacer lo mejor posible para ganar Y ganar nada más, ¿vale? Así que vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Madre mía, si tengo suerte, tengo suerte Y tengo casi full diamante Casi full diamante Por lo tanto esto va aquí, aquí, esto lo quita Esto va aquí Y esta flechita la voy a dejar aquí Así que vamos a ver, aquí hay otro Aquí hay otro Vale Vale, 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 vale Vale, hemos fallado un montonazo de Vale, 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 cuidado con este Cuidado con este Me cago en todo, tío Me cago en todo, tío Pero no entiendo, tío No entiendo Y yo no entiendo tampoco El por qué No he hecho nada Es decir, venga, voy a jugar otra Voy a jugar otra Para que este vídeo no se haga Demasiado, demasiado corto Así que, vale, comenzando Alguno, alguno, alguno Vale, se acaban de meter Este, alguno, alguno Comenzando Alguno, alguno El tron, voy a meter aquí en tron Se vale, como os he dicho Voy a intentar hacer lo mejor posible El jugar aquí No os prometo nada Vale, no os prometo nada Así que, votación Cofre No puedo No puedo No os prometo nada Así que Intentadlo hacer lo mejor posible Vale, vale, vale Nos equipamos ya esto Con esto Vale, 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 vale Vale Con esto y con esto Ya tenemos Y con esto Vale, pues llevamos aquí Una espadita Vale, eh Vale, chavales Vamos a venirnos para acá Para acá, para acá Cuidado siempre Cuidado siempre con las espaldas Vale, vale Vale, eh Esto ahí Vale, eh Cuidado siempre aquí Cuidado siempre aquí ahora Vale, vale Vale, chavales Voy a poner esto en orden Esto aquí Ahora esto aquí Eh Que me ha tirado No sé Que me ha tirado ¿Qué estás haciendo, tío? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? No sé Si se cree que van a hacer algo con Eh, vale Madre mía Madre mía, compañero ¿Qué? Que me quieres tirar, ¿no? ¿Me quieres tirar, no, compañero? Pues me pongo un peto de diamante Vale, vale Vale, vale, vale Está muerto, está muerto Está muerto, está muerto Está muerto, está muerto Está muerto, chavales Chavales, está muerto Está súper muerto Súper muerto No me lo puedo creer No me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer Madre mía Madre mía, chavales No me lo puedo creer, tío Joder Pero bueno, 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 bueno No pasa nada No pasa nada Vamos a jugar otro Vamos a jugar otro Y a ver si uno que empiece Retro Vale, en retro, ya somos los ocho En cinco segundos empieza A ver cómo se me da este, vamos a jugar unos poquitos, ¿vale? Vale, 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 vale Vale, vamos, nos equipamos con esto Y, eh No tengo más nada Vale, eh, no, 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 no he tirado No, 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 no me va a tirar No me va a tirar Vale, vale Vale, eh Compañero, ¿dónde va? No, 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 tío No, 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 tío, no No, tío, ojo de él Madre mía, no entiendo, no entiendo, de verdad No entiendo por qué no le doy para que se caiga, tío Porque, joder Vale, eh Vale, en torre ya, aquí en Trees Lugar en Trees Vale, eh Centro muy cerquita Y muchísima gente Así que, pues, por lo tanto Vale, eh Vale, 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 vale Vale, vale, vale Y ahora aquí abajo tiene que haber más Vale, 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 vale Madre mía, chavales Últimamente estamos mejorando muchísimo en Skyworks Así que Voy a intentarlo Hacer siempre, siempre, siempre lo mejor posible Y claramente no tengo No tengo aquí Joder, no tengo No tengo, no tengo, no tengo, no tengo, no tengo Esto aquí Vale, eh Están construyendo Están construyendo Vale, vale, ten cuidado Bañero Cuidado 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 que te caes Cuidado que te caes Vale, cuidado que te caes Cuidado que te caes Sí, 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 sí Tú me puedes tirar todo lo que tú quieras Tírame todo lo que tú quieras Eh, pero Pero, tío Pero cómo ha aparecido ahí, tío De verdad, de verdad De verdad Diréis, ¿por qué no grabas una que gane? Eh, pues porque Prefiero grabar también Vale, este va a empezar Tron otra vez Vamos a jugar en Tron A ver si ganamos Por lo menos una Y cuando la ganemos Pues terminamos el vídeo Es decir Eh, del tirón Así que han votado Eh, con los cofres Sobrecargados Madre mía Que sí, sobrecargados Madre mía, chavales Madre mía 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 Joder Joder, tío Eh, no me dejan Tranquilo, eh No me dejan Tranquilo Vale, este tío Se va a aprovechar Me creía que se iba a aprovechar Me creía que se iba a aprovechar Y el otro también Se lía con la tontería De Los arquitos Así que Vale, este no lo he abierto yo Le tengo yo una espada Vale, 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 vale En nota creo que está viniendo para acá Vale, pues no, pues no Y aquel tampoco Y aquel tampoco, vale Pues tengo flechita Lo que no tengo es arco Por lo tanto Eh, caída de pluma 2 Prefiero caída de pluma 2 No, prefiero protección Protección Esto aquí Esto aquí Y unos bloquecitos por aquí Vale, eh Vale, vale, vale Madre mía Madre mía, chavales Esto está muy tenso Está muy tenso Y la gente campea, eh Gente campea mucho Ahora quiere Ahora quiere Pues se va por ahí A hacer team Tío Vale, se ha caído uno Pues toma Le doy una Y me escondo Le doy una Y me escondo Le doy una Y me escondo Tú, tú Que te estoy viendo Que te estoy viendo Que no quiero team No quiero team No quiero team No quiero team Vale, eh ¿Tú quieres? ¿Quieres? Venga, vente Vente, vente Vente tío Venga, vente Venga, vente No, no No quiero team 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 Te estoy diciendo Que no quiero ti, no quiero ti No quiero ti Vale, pues me lo llevo todo Vale, me lo llevo todo Me lo llevo todo, tiene Vale Está pidiendo aquí un nota, tú venga para allá Venga para allá, venga para allá Dime por favor que tiene arco Eh, tiene arco Tiene arco Tiene arco Vale, vale, vale Algo más para tirar, huevos Vale, vale, vale Sí, me está tirando Pon Vale, vale Vale, eh, sí, sí, sí Ahora me viene el otro a tirarme tontería Ahora me viene el otro a tirarme tontería Vale, se cae, se cae, se cae Se cae chavales, se cae Esto no te la lleva Esto no te la lleva Y quedamos dos, eh Quedamos dos Es decir, eh, vale Poción a Roja Ibiza Vale 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 Vale, no voy a malgachar Lo que viene siendo aquí Cocita Vale Eh, nota Eh, nota no sabe qué va a hacer Así que Así que Yo voy a quitar esto Tranquilamente Vale 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 ¿Qué está haciendo en nota? Vale Vale Madre mía Lo que está haciendo en nota Yo no sé qué está haciendo, eh No sé qué está haciendo ¿Por qué? Por lo que veo se está cubriendo Vale Es tonto, tío Venga, se va a suicidar, ¿no? Entonces ¿Qué te va a suicidar? Pues toma Pues toma Pues toma Pues toma Pues toma Vale, vale, vale Parece un erizo Parece un erizo Parece un erizo Venga, sí, sí Claro 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 que sí Y te vas a caer No, no te ha caído No se 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 ha caído Te vas a caer No tengo No tengo flecha No te quieres ir por ahí ahora He ganado He ganado He ganado, chavales He ganado Bien, bien, bien Bien, bien Bien, bien, bien Madre mía, chavales Madre mía, chavales Ganamos por fin Y chavales Aquí veis el vídeo De ahí Si te dais Comentos Espero que os haya gustado Y Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós